Información y descarga en www.sergiodjweb.dk Música Que no vamos para la fiesta y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en Caruz Que no vamos para la fiesta y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en Caruz Esa noche nos vamos de rumba, ya no hay nada que me detenga Ya llame mis amigos, allá nos juntamos a la prima ante la fiesta Que yo quiero estar contigo, entonces vamos a bailar Que nos vamos pa' la fiesta, yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en calor Que nos vamos pa' la fiesta, yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en calor Oh, sexy lady, a mi me encanta cuando vas Te joder, baby, te beso en su alma Y cada tu cuerpo me hace temblar Oh yeah, oh yeah, me parece Pobre el ser la visto, grande, pobre el ser la visto Todo el ser la visto, grande, todo el mundo se ve en el sol Pobre el ser la visto, grande, pobre el ser la visto Que no vamos pa' la pieza y aunque no está contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en galop Que no vamos pa' la pieza y aunque no está contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en galop Ya llegó por fin, al fin de semana para compartir Tráeme a la mesa, un trago que esto recién empieza Después de cantiré la tija, saló muy bien Porque si no existe problema, oye, ven, te invito a la fiesta Ok, una vez más, MC2S, junto a Kaiser Oh yeah, DJ, queremos ver el tesoro máximo Mano arriba La frisfera de la disco, grande, nombre de la disco Todo de la disco, grande, todo el mundo sabe Todo de la disco, grande, nombre de la disco Pobre el ser no ha visto, grande, todo el ser no ha visto Grande, todo el mundo sabe la riva y yo Voy a volver! Voy a volver! Gracias por ver el video.